Bienvenidos al día de hoy, quiero mostrarles una marca de maquillaje que me ha llamado mucho la atención hace tiempo ya. No he podido comprarla antes, pero el día de hoy he podido acceder a este set de maquillaje que es de la marca Milk. Es muy buena, la verdad tiene bastantes productos. Este neceser, esta bolsita como tal, tiene un costo de 39 dólares. Estos productos por separado tienen un costo de 15 dólares cada uno, por lo tanto me conviene y les conviene si es que quieren optar y probar este tipo de productos. Y también vamos a estar haciendo un make-up navideño con brillo como es en estas épocas totalmente festivas. Así que comencemos. Y aquí tenemos la bolsita de Milk Make-up con una cremallera bastante dura, bastante espacio, muy grande la bolsita y un material lavable. Con cada producto bien asegurado y con su sello correspondiente para su próximo uso y su seguridad también. Tenemos lo que es dentro de esta bolsita una pequeña tarjeta donde vienen todos los productos con una descripción breve y lo más importante a recalcar es que viene en varios idiomas y eso es bastante importante. Y aquí tenemos de Mini Watermelon Serum con un costo de 18 dólares. Gracias a los extractos suizos de berros de jardín ayuda a iluminar al reducir la aparición de manchas oscuras para un tono de piel más uniforme. El extracto de fruta de sandía hidrata y proporciona una hidratación para todo el día con vitaminas A, C y E ayudan a combatir los radicales libres mejorando la elasticidad. En la piel limpia y después de tonificar pasa el suero por toda la piel limpia, palmea un poquito suavemente con la punta de los dedos. Puedes utilizarlo de día y de noche, un excelente producto para pieles sensibles sobre todo. Y aquí tenemos el Mini Cooling Water de 15 dólares, es rico en minerales marinos que van a eliminar todo lo que es la congestión de los ojitos al instante. Va a aliviar con una infusión de agua de mar para calmar e hidratar. Energiza con cafeína, es compatible con la microcirculación, dando a la piel un aspecto energizante y brillante. Definitivamente tú lo puedes poner al congelador y tener mejores resultados. Sin embargo, ha sido muy beneficioso para mis párpados y realmente notas la diferencia una vez que te los colocas. Vamos a colocar un poquito de concealer para igualar el tono de los párpados y posteriormente vamos a sellarlos con polvitos. Para este look vamos a hacer un look un poquito cargado y definitivamente la paleta que vayas a usar, los colores que tengas va a estar bien. En este caso estoy usando de Essentials y vamos a ir a tomar un tono clarito para el color de transición y lo vamos a colocar cerca del pliegue. Como tengo yo párpado caído, por lo tanto lo voy a colocar un poquito más arriba del pliegue. Y como vamos a hacer ojos ahumados totalmente, vamos a tomar este negro mate y lo vamos a ir depositando primero el pigmento en todo lo que es el párpado en la parte de afuera y posteriormente vamos a ir difuminando de a poco. Los ahumados no son fáciles de hacer, se requiere bastante paciencia y difuminando con mucha calma, mucha paciencia. Si es que realmente se llegara a perder todo lo que es el color de transición puedes volver a tomar con la anterior brochita, poner un poco de pigmento y luego posteriormente hacer la difuminación correspondiente. Estos son brillitos de la marca Touching Sol, el brillo que tengas va a estar bien, yo lo voy a colocar con el dedito porque me funciona mucho mejor. Y realmente quiero que vean el brillo que da este maquillaje muy bonito, no es exagerado pero sin embargo te da un look totalmente diferente para estas fechas justamente que son fechas muy festivas y muy brillantes. Realmente me gusta y me encanta el acabado como tal. Posteriormente vamos a limpiar cualquier pigmento que haya quedado o cualquier brillito que haya quedado debajo de los párpados. Una vez que hayamos hecho esto vamos a pasar a todo lo que es el primer como tal. Y este es Hydro Cream Primer con un costo de 15 dólares, este es el envase pequeño ganador en premio Allure gracias a la formulación que tiene extracto de semilla de cannabis derivado del cáñamo C que va a ir a hidratar la piel, a rellenarla y alisar la piel. Tiene agave azul, extracto que deja una capa invisible para agarrar el maquillaje y mantenerlo. Esperar que se absorba es un poco pegajoso al principio y es sin aceite. Sus extractos de aloe, de flor de cerezo, de ácido y alurónica o vitamina B estimulan para una piel con base saludable y brillo. La piel se siente súper hidratada, saludable y el maquillaje va a ser duradero. Realmente con el maquillaje se van a ir a comprar bastante bien. Vamos a pasar a lo que es el mini mate bronzer con un costo de 15 dólares. La forma de barra hace que sea más fácil de contornear y broncear con solo deslizar. Realmente es un color que me ha gustado muchísimo, que no es bastante oscuro, que te va a dar un look totalmente natural. Un acabato mate de aspecto natural, perfecto para la cara y el cuerpo. Una vez que te colocas puedes difuminarlo ya sea con la brochita, pero en este caso yo prefiero con la esponjita. Y realmente es un tono totalmente natural. No hace líneas, no hace parches, no levanta el maquillaje. Se acopla bastante bien a todos los productos. Por lo tanto es algo que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Pasamos a lo que es el clove oil con un costo de 15 dólares. Gracias a la formulación tiene lo que es salvado de arroz rico en antioxidantes que proporciona a la piel una piel hidratada y gracias a las vitaminas un brillo totalmente natural. Los colores brillantes y jugosos son sutiles y puedes usarlos en mejillas como rubor, brillante o labios. Tiene un tamaño mini que cabe en el bolsillo y realmente puedes llevarlo a todas partes. Y pasamos a todo lo que es el iluminador que tiene un costo de 15 dólares. Que tiene un acabado cubierto rocío barra de crema luminosa que deja un brillo radiante y natural. Esta fórmula hidratante infundida con aceite de coco, mantequilla de mango y aceite de aguacate es duradero completamente. Y tú lo puedes usar como mejor te parezca. Me ha gustado muchísimo porque es bastante natural. Y para ir culminando el maquillaje del día de hoy, todos los pigmentos que hemos utilizado en el párpado superior también los vamos a poner en el párpado inferior. Y posteriormente vamos a ir a difuminar estos pigmentos para que se mezclen bastante bien y tengan una profundidad correspondiente. Dentro de esta misma paleta he encontrado este blanco painilla que tiene un poquito de brillos para darle luminosidad a lo que es la mirada cerca del lagrimal. Con una brochita medio punteaguda para no cometer errores. Definitivamente vamos a poner en el arquito de la ceja, en el huesito de la ceja para darle mayor profundidad. Esta es la máscara Cush que es negro más negro. Una máscara de gran volumen con fibras en forma de corazón, aceite de semillas de cannabis sativa y pigmentos puros para un acabado negro intenso. Dentro de lo que es la página web dice que hay que evitar que haya varias capas para evitar los grumos y obtener un volumen intenso. No tiene siliconas, no tiene perfume y es sin gluten. Y vamos a terminar usando el cloboil. Pese a que no me gusta mucho el color en los labios con este maquillaje, lo preferiría más en un maquillaje natural. Pero lo estoy usando de todas formas. Y definitivamente vamos a ir a sellar todo el maquillaje para el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Con esto terminaríamos el maquillaje del día de hoy. Sinceramente a mí me encantan los ojos ahumados. No soy de las que usa muy seguido este tipo de maquillajes cargados. Sin embargo me encantan y con ese toque de brillo más todavía. Hoy es noche buena, por lo tanto amerita completamente que tú te realices este tipo de maquillajes navideños. Y que realmente la pases genial. Y hablarte un poquito acerca de los productos que hemos utilizado el día de hoy de la marca Milk Makeup. Realmente la bolsita para empezar es una bolsita de un material totalmente lavable. Muy grande, muy espacioso, con una cremallera bastante durita. Por lo tanto es de un material bastante bueno que te va a gustar muchísimo. Dentro de lo que es su folleto trae los productos que trae y algunas indicaciones como tal. Y en varios idiomas, por lo tanto hay que recalcar. Esta marca se caracteriza sobre todo por no tener crueldad animal, ser gluten free, no tiene parabenos, no tiene fragancia. Y definitivamente es un producto 100% vegano. Por lo tanto eso hay que tomarlo en cuenta. Y este es uno de los primeros productos que he probado el día de hoy. Es un serum en barra, no es el serum que conocemos generalmente que viene en forma líquida. Definitivamente es una nueva presentación para mí que me ha sorprendido. Está hecho en base a todo lo que es sandía. Su presentación es bastante buena para todo lado, para viajes, para bolsas. Y definitivamente me ha gustado esa parte. Te aconsejan que puedas usarlo de día y de noche. Y definitivamente esto te va a ir a hidratar. La piel te va a ir a ayudar. Gracias a que está la formulación hecha en todo lo que es sandía. Y también en vitaminas A, C y E. Que te van a ir a ayudar con los radicales libres. Es ideal para todo lo que es la elasticidad de la piel como tal. Es un poco pegajoso al principio. Tienes que dejar que se siente un poco de tiempo. Y después de eso poner cualquier producto encima. Ideal para cualquier tipo de piel. Y sobre todo para piel sensible. Yo recomiendo totalmente este producto porque me ha gustado bastante. La sensación que deja en la piel es muy buena. Y realmente la sientes hidratada. Y hasta ahora la siento totalmente hidratada. Así que me ha gustado este producto. Y aquí tenemos lo que es Mini Cooling Water. Realmente es un producto que me ha sorprendido. No creía que era así. La formulación es bastante buena. Está hecha en base a minerales. Todo lo que es agua de mar y cafeína energizante. Que te va a ir a ayudar a desinflamar todo lo que es las bolsitas debajo de los ojos. Me ha gustado muchísimo porque te va a ir a hidratar. Te va a ir a descongestionar. Y sobre todo te va a ir a ayudar a darle ese brillo natural a todo lo que es esta parte. Me ha gustado mucho. Esta tiene un costo de 15 dólares. Esta es la Mini. La grande no sé cuánto estará costando. Pero definitivamente es un producto que vale la pena. Se recomienda usarlo en frío. Y definitivamente ahora no lo he usado en frío. Pero una vez que te colocas ves la diferencia como tal. Y ves la descongestión como tal. Yo creo que es más que todo por la cafeína y por el agüita de mar. Así que me encanta este producto. Recomendado 100%. Primer realmente este es un producto de esta marca que ha sido muy comentada. Ha ganado un premio Alur. La formulación es bastante buena. Tiene desde semillas de cannabis, agave azul, vitamina C, tiene ácido hialurónico. Y definitivamente todos estos componentes te van a ir a ayudar al cuidado de la piel como tal. A rellenar las líneas de expresión. Y definitivamente te va a dejar una sensación bastante buena, hidratada. Una piel saludable y brillante. Me ha gustado muchísimo. Es ideal para todo tipo de piel. No tiene aceites. Por lo tanto para piel grasosa también sirve. Y sobre todo para piel sensible. Me ha gustado bastante. Recuerde cómo deja la piel, la sensación de la piel. Y una vez que te colocas este primer es un poco pegajoso. Tarda un poquito en absorberse y asentarse como tal. Pero una vez que se asienta colocas el maquillaje y definitivamente es como si agarrara el maquillaje y lo dejara ahí. Es de larga duración. Según la página web 12 horas. Así que es un primer recomendado como tal. Usas muy poco producto y definitivamente es un producto que me ha sorprendido. Me ha gustado bastante. Así que lo voy a estar usando seguido. Y aquí tenemos lo que es el mini mate bronzer. Que me ha gustado muchísimo porque no solamente la presentación. Que te va a ir a ayudar definitivamente en la colocación de los contornos. Me ha gustado la formulación. Es muy buena. Se difuminan bastante bien. No levanta el producto del maquillaje como tal. Se acopla a los otros productos. Es mate y es una muy buena presentación. Definitivamente esto es recomendado también. Y aquí tenemos el mini iluminador. Esta es una barra en crema que te va a ir a iluminar naturalmente. Te va a dejar una tez hidratada. Es multiuso. Puedes usarlo para los párpados, para la zona de la iluminación. Como quieras. Tiene una formulación bastante buena entre aceite de coco, aceite de aguacate y mantequilla de mango. Me ha gustado muchísimo. Te deja una apariencia totalmente natural. No tiene glitter. Por lo tanto es un excelente producto que también cuesta 15 dólares. Y aquí tenemos el glow oil que tiene una formulación bastante buena con un costo de 15 dólares. Este es salvado de ros con vitaminas y demás. Que te van a ir a ayudar no solamente al cuidado de la piel. También te van a ir a ayudar a todo lo que es la hidratación a nivel de los labios. Y si quieres usarlo como rubor también lo puedes hacer. Me ha gustado muchísimo porque no me ha resecado la piel. Me ha dejado unos labios bastante jugositos. No siento que tenga un producto. No lo siento pesado. Al contrario siento que es totalmente natural. No me agrada mucho el color. Porque creo que no va en combinación con los ojos. Pero me gustaría para un look más natural. Sin mucho maquillaje. Y definitivamente este labial podría ir bastante bien. Y realmente la presentación es muy bonita. La formulación también y es totalmente recomendable. Y aquí tenemos el último producto que es Cush Máscara de esta línea también. Milk Makeup. Realmente muy bonita y muy buena formulación. Dentro de lo que es el color es negro, negro, negro. Totalmente no va a ser grumos. Y me ha gustado mucho porque te va a dar volumen a todo lo que es las pestañas. No las mantiene juntas. No las aglomera. Por lo tanto es un producto que lo voy a estar probando. Porque de máscaras de pestañas no podría decir de hoy a mañana si realmente esto me va a funcionar o no. Tendría que probarlo en varias ocasiones para ver si funciona o no. Y definitivamente por el momento para hacer la primera apuesta ha valido la pena. Y aquí están los productos que hemos utilizado el día de hoy. Definitivamente de este neceser hay productos que realmente valen la pena. Y que me los voy a volver a comprar y te los recomiendo como es el primer que ha ganado un premio Allure. Este primer es excelente para todo tipo de piel. Incluso las pieles grasas. Tiene muy buena formulación y además te va a ir a ayudar en todo lo que es el maquillaje y en los cuidados de la piel como tal. Este serum me ha encantado. Puedes usarlo de día, de noche, con o sin maquillaje. Me ha gustado muchísimo porque la apariencia como tal de la piel y al tacto es muy buena. Y definitivamente te va a ayudar si eres sobre todo piel madura te va a ayudar bastante bien. Y también para todo lo que es el primer de los párpados. Este primer me ha gustado muchísimo porque te va a ir a descongestionar toda la zona de las bolsitas. Y es recomendable. Es uno de los primeros productos que veo que realmente me ha gustado para todo lo que es las bolsitas. Dentro de lo que es el labial no sé si lo volvería a comprar o no. No me parece que sea ideal para este tipo de maquillaje. Porque este maquillaje es un poco cargado y me gustaría más este labial con un maquillaje un poquito menos cargado. Más sencillo para ver si realmente funciona o no. La máscara de pestañas definitivamente tendría que seguir probando para ver si me va a funcionar como tal. Porque el momento de ahora, o sea, me ha sorprendido sí, pero no como para comprarme nuevamente. Al igual que el iluminador que me gusta, me gusta el acabado, todo, pero encuentro que hay otros iluminadores que me podrían funcionar mucho mejor. Y el contorno, el bronceador es magnífico. O sea, es totalmente recomendable. Y el neceser como tal está y te conviene definitivamente si quieres probar estos productos. Y así ver si te van a funcionar o no. Y con eso llegamos al final del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho estos productos. Y también que te haya gustado este maquillaje de Navidad. Y si no te vas a maquillar y te vas a maquillar diferente, no importa. Lo importante que hoy es Nochebuena. Y la pases en familia, que se quieran mucho, se abracen mucho y definitivamente bailen, disfruten esta fiesta y definitivamente la pasen lindo. No solamente se trata de las cosas materiales, es más, creo que se trata de la unión familiar como tal. Espero que la pasen lindo, que tengan lindas fiestas y nos vemos hasta un próximo video. Que estén bien. Besos para todos. Felices fiestas. Felices fiestas.